En mi volvón favorito, la baby que yo necesito Se ve ya venir esta despedida Si ya estás con otro, no respondo Si te veo, que ya no piensas en mí Que yo no aguanto otra noche sin ti Y miraba que no te alivia nada, con mucho billete Yo también quería Contigo mío, de tu voz que estoy Hay palabras que no me has dicho Pero tú solo dicen todito, ¿por qué contigo? Si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate La calleta que pela, siempre andamos en el museo Las máquinas de museo Y yo ando viendo el techo, recordándote Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo maneje Voy a hacerte cosas y que tú te dejes Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo en Miami Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, malas mías Daría repetirlo Ay, mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Quédate cerca de mí, ve el programa esta noche Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas Amiga, deja solo a ser payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Mucho nos ha costado cada victoria Pero antes de esa En verdad tú naciste pa' este loco Y qué locura ver cómo te pones Con amuleto aquí traigo a sacudita Siempre me voto pa' los males me los quita Dele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música Que en tu perra vida Vuelves a dormir Le compré unos pantimos Y no pa' qué mover Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Hoy tú no me dices que sí Yo sé que piensas en mí Y el corazón se te mueve Pero si me llamas Me llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y es que me pasé Me pasé de copas Yo soy loco cuando lo mueve así Tú eres encima de mí Dale, ponte pa' mí Regálame otra noche, quiero verte Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Ya ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas Dime, dime, bebé Si no se siente Si no se siente güey que es la primera vez Pa' mí, bebé A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que Mi condición enamorado Dando locamente de una chica que me pido locamente de una chica que a ella estraga Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Ya que sobrío no me da Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpilla, supérame Porque yo ya te olvidé Tenía fe en ti Pero jugaste, sí, sufrí A-M Cuando la toco, ella de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú muestras I see not to get out I see not to get out I see not to get out Amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado, o sea ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por? Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Aceleras dos mil latidos Beba y agua pa' las pecas To' el mundo en patria En la bícope